Señor Presidente del Senado de la República, compañeras y compañeros senadores, la desaparición de 109 fericomisos, tal y como lo plantea el Ejecutivo Federal, es un agravio a luchas sociales históricas y un agravio a muchas causas ciudadanas que han contribuido de manera sustantiva al desarrollo de México. Sin mencionar que el proceso legislativo de los últimos días ha sido manchado por la cerrazón y la sordera, quiero significar que esta reforma desconoce derechos conquistados por las y los mexicanos, como los derechos de las víctimas, de periodistas y defensores de derechos humanos, representa un atraco a conquistas sociales, como la garantía de fondos para la innovación, investigación y desarrollo científico en la academia, el apoyo al fomento cultural y cinematográfico, el impulso a la investigación agrícola y al campo mexicano, el fomento al deporte de alto rendimiento, el respaldo a los exbraceros, entre muchos otros. La insensibilidad y desprecio por estos sectores obedece a los fundamentos autocráticos de la gestión y del estilo de gobernar de la presidencia de la República. Se trata a todas luces de un acto arbitrario de este gobierno, uno más. Es un atropello al Estado de Derecho, pero además, la desaparición de los ridicomisos, sin distingo alguno, implica mucho mayor complejidad de lo que creen y de lo que están planteando. Además de arbitrariedad, hay una profunda irresponsabilidad. Los ridicomisos son mecanismos financieros que tienen patrimonio propio y personalidad jurídica cada uno posee su propia estructura y andamiaje, un grado de complejidad que el Ejecutivo y su mayoría legislativa no están atendiendo ni entendiendo ante el recurrente pretexto de la corrupción en los ridicomisos la obligación constitucional y ética del Ejecutivo. El Ejecutivo era revisar cada uno de ellos, realizar un diagnóstico exhaustivo sobre su funcionamiento y a partir de ello presentar las denuncias penales por irregularidades en los casos específicos. pero en lugar de hacer su trabajo y aplicar la ley, el Ejecutivo quiere confiscar esos recursos, quiere apropiarse de ellos para ejercerlos con discrecionalidad como sucedió con el ilegal fideicomiso creado por Morena en 2017 y operado en 2018. una vez más una vez más ese gobierno prefiero utilizar el machete en lugar del bisturí prefiero destruir lo que existe en lugar de corregirlo prefiero combatir la enfermedad eliminando al enfermo en lugar de curarlo esta forma de administrarlo público refleja la ineptitud que tiene secuestrada al gobierno federal y que tanto afectado afecta y afectará a la actual administración pública. Una de las grandes mentiras que han dicho los personeros del gobierno es que aunque desaparezcan los fideicomisos los recursos seguirán fluyendo a los sectores afectados eso es mentira porque los recursos públicos se asignan conforme a mecanismos institucionales como los fideicomisos que hoy quieren desaparecer decir que por acto de magia o por mero voluntarismo presupuestal los recursos seguirán fluyendo es una ingenuidad o una perversidad lo que van a hacer es apropiarse de esos recursos y ejercerlos con opacidad discrecionalidad y clientelismo por ello por ello Movimiento Ciudadano se opone a esta reforma y ofrece todo su respaldo a los sectores agraviados para continuar la lucha jurídica en defensa del Estado de Derecho y en defensa de los derechos conquistados por las y los mexicanos Tengo la seguridad que después de un proceso jurídico que no será corto el Estado mexicano se verá obligado a resarcir los daños que esta reforma irresponsable causará a miles de mexicanos no puedo dejar de advertir que lo que hoy está haciendo la mayoría será muy costoso para México con esta acción están condenando el futuro de México están poniendo piedras en el camino que obstaculice el desarrollo de México y el ejercicio pleno de los derechos hoy quienes gobiernan y son mayoría legislativa pierden de vista que los cargos públicos no son para siempre a costa de cumplirle al presidente de la República caprichos y ocurrencias están condenando a México a un largo periodo de dificultades en la asignación de recursos y están lastimando la ilusión y la esperanza de amplios sectores estratégicos para el país muchos de los cuales confiaron en ustedes como los colectivos de víctimas los académicos el sector cultural mujeres y muchos otros sectores que hoy como mayoría ni siquiera tienen la disposición de recibir y escuchar en el recinto del Senado y han obligado a que se tome la calle y mucho menos han permitido parlamento abierto para escuchar voces ciudadanas indignadas saludo el análisis formulado hoy a nombre del Partido Verde por parte del Senador Germán Martínez en verdad lo felicito Movimiento Ciudadano seguirá alzando la voz seguirá llamando al Presidente a actuar con sentido de responsabilidad y a no ofender ni lastimar a millones de mexicanos con decisiones arbitrarias hoy llamamos también a la mayoría legislativa a reflexionar a entender que este Senado no puede permitir que la insensibilidad y la ineptitud gubernamental se apoderen de nuestro presente y condicionen el futuro de México sobre la responsabilidad individual y colectiva de cada uno de nuestros grupos parlamentarios estará la respuesta sincera honesta íntegra que espera la sociedad nacional aант a a a a a a